Seguimos con más en el Q de Show. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. ¿Saben? Este trabajo es hermoso. Simplemente hermoso. Me da la posibilidad de entrevistar a famosos que he conocido en mi infancia. Famosos que admiro y voy a admirar seguramente siempre. Me dio la oportunidad de viajar. Pero creo que momentos como este son los que uno los va a recordar siempre. Y yo lo voy a recordar siempre. Resulta que la cumbia que conocemos ahora en Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz, en todo lado, ha tenido unos inicios en nuestro país. Y estos inicios han sido hechos por una voz específicamente. Una voz que ha marcado un antes y un después incluso en la música. Allá en el tiempo cuando hacer música era otra cosa. Hacer música era algo que salía del alma, de la fuerza e incluso de la sangre. Con nosotros el gran, pero es increíble, la historia que tiene nuestro invitado. Él se llama Rigoberto. Pero todo el mundo le dice Piti. Con nosotros, Piti Zapata. ¡Piti Zapata! Desde pequeño ya tenía un gusto especial con la música. Construyendo chullu chullus sonajeras con tapas de cerveza que hacía aplanar al paso del antiguo tranvía del Prado Paseño. Participó de algunos conciertos como animador, bailarín y percursionista de la gran orquesta Swimbali. En 1961 fue incluido en la delegación invitada a animar un festival en el Hotel Ritz de Jujuy, Argentina. Y a los 23 años tomó el micrófono y fue su debut. En 1972 renunció a la gran orquesta para integrarse al conjunto musical de la Fuerza Aérea Boliviana. Actualmente sigue los escenarios y ha reeditado sus canciones para las nuevas generaciones. ¡Piti Zapata es nuestro invitado esta noche en el CUDE Show! ¡El gran Piti Zapata con nosotros! ¡Gracias, gracias! Por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Don Piti, gracias, en serio. No, yo también digo gracias por estar en un estudio de primera. Me he olvidado el nombre. Freddy, Freddy. Ese es el nombre, que es la primera vez que vengo. Primera vez, en serio. Y no pensé que para estar tan distante que es el barrio, me digo, chiqui, chiqui. No, no me digas. Hay semejante local. Y la atención de parte de ustedes también de primera. Gracias. Ya son profesionales también. No, le agradezco mucho. Claro. Le voy a pedir en vivo, por favor, que la tomo un poquito, la arreglemos, por favor, para Don Piti. Don Piti, a ver, no sé si empezar por el medio, por el inicio, por el final. Usted tiene una historia de casi 60, más de 60 años en realidad en esto, ¿no? Pero usted dice que comenzó tarde. Eso es lo que dice, que comenzó tarde. Usted debería haber comenzado antes, pero comienza a sus 23, ¿no? ¿Cómo, cómo? A los 23 años comienza este mundo. Claro, para cantar, tenía 23 años cuando empecé a cantar por primera vez. Ya. Por primera vez, 23 años ya. Porque yo no soñaba ser cantante, ¿eh? ¿Y antes qué hacía? ¿Qué hacía antes de los 23 años? ¿Ah? ¿Qué hacía antes? Tocaba, antes de los 23 años, bueno, tocaba todavía tumbas. Ya. Pero más antes no estabas en colegio, en el Colegio Bolívar estudiado. No soñaba ser cantante. Edi, vuelvo a reiterar, ni hacía coros, nada, nada. Hasta de las clases de música el profesor Murillo era, sacaba de la oreja porque no me gustaba entrar a la música. No me gustaba y desovivo. Desovivo. Por eso no me gustaba la música. Ya. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo entra a este mundo si no le gustaba? Es una cosa inesperada, ¿no? Ya estaba contando porque yo estaba en la... Bueno, lo principal. El neprado era el maracaibo. El maracaibo. Un carabé de primera. Iba a mirar de la puerta a las artistas, miraba, pero un pobre diablo yo. No sabía nada. Pero ahí adentro estaba cantando a mi hermano y tocando la orquesta Carlos Peredo y hasta otro. Pero no me conocía, ni soñaba en conocer. Entonces yo entraba a la puertita a mirar, como todo joven, ¿no? Las bailarinas con sus... De repente los garzones... Y afuera, bueno, me votaban, pues. Pues yo era un pobre diablo. Me votaban y yo también me iba nomás, ¿qué voy a hacer? Entonces decía, algún día voy a venir. Quiero ser algo, voy a ser. Te decía que eres un gerente. Un polo señor primero para ir a... Es lugar de... Claro, y tener la plata para... Dije, algún día voy a hacer algo y voy a... No soñaba ser cantante. Ya. Ese algún día que dice, ha pasado un año y medio máximo. En Jujuy con la Simbalé empezado a tocar tumbas. Debe venir como cantante directamente con la Simbalé al maracaibo. Al maracaibo, directamente. A año y medio, casi dos años. Y entró... ¿Qué me votaba? ¿Y cómo entra a la Simbalé? Sí, a la Simbalé he entrado tocando... Tocaba tumbas nomás. Ya. Yo no cantaba. Tumbas, tumbas, tumbas. Era aficionado, entonces me han metido a ellos. Pero ¿cómo lo descubre la Simbalé? ¿Cómo lo llaman a usted? Bueno, esas veces, a ver, no había muchos, pero ahora hay harta percusión. Hay orquestas jóvenes, jovencitos, con tumbas inclusive importadas. Yo escucho, porque conozco, tocan bien. Deben enseñar bien, tocan bien. Escucho a hartos que tocan bien. Antes no había. Yo era el único. No había. Y mis tumbas todavía eran de madera, hechizas. Ya. Tres tumbas tenía, ahora hay tumbas, yo veo, toco, con importadas, de lujo. Entonces yo de esa manera, ahora hay hartos, ¿no? Que escucho, en la radio escucho, tocan bien, tocan bien. Antes era el único. Y los que me ganaban eran dos negros. Coco y chocolate, claro, me ganaban. Porque yo tocaba tumbas nomás, pero pongo poco a poco. Ya he empezado a tocar, ya he obsesionado con Sartitz, me he obsesionado. Ahora del canto, por ejemplo, este, por primera vez he cantado en Jujuy. En Jujuy. Eso, pero me decía, usted dijo, quiero tocar timbales, quiero tocar las congas en la Simbali. ¿Se ofreció? Yo tocaba, claro, yo tocaba eso nomás, pero no cantaba. Ni coros hacía. Nada. Pero sí bailaba al lado del César, un morocho, César Sarmiento. Yo bailaba también, pero tocaba más las tumbas. Y no es el canto ni por aquí, por allá. ¿Y qué pasó en Jujuy? Ahora, en Jujuy pasó lo siguiente. Por primera vez he cantado en Jujuy, no en Bolivia. Pero ¿de cómo? César Sarmiento, un buen cantante, un morocho alto, que ya más de 40 años está en Estados Unidos. Mi madre era unos dos años. Analfabeto es. Y sabe la Simbali, sabe mucha gente que sabe. Ahora él, claro, bailaba, le daban un cassette, no había CDs, para aprender. Si no sabes leer, tienes que escuchar 100 o 100 veces para cantar de memoria. Claro. Era la única forma. Ahora, ¿qué viene la cosa? Venían partituras musicales. Y en la partitura musical está la melodía escrita, pero por música. Claro. Entonces ahí no está tocando la música, ni cantante nada. Entonces los de los Simbali, la mejor orquesta de antes. Sí, claro. La mejor orquesta. Tocaban la melodía para César Sarmiento, para que aprendan la melodía. Ahora la letra. ¿Qué? Yo tenía que sacar la letra de las partituras. Ya. Y ahora, ¿para qué aprendan? Yo tenía que cantárselo para que aprendan. Todos los que me dicen, gracias a él, tenía que cantárselo como él escuchaba un cassette. 50, 100 veces. 50, 100 veces. Claro, tenía que cantar, pero yo me estaba asimilando el canto, sin darme cuenta. Entonces resulta de que es una historia bien liga. Resulta de que me, me, ya cantaba, llegó cuatro temas nuevos eran. Yo ya sabía de memoria todo, pero yo cantaba, pues, yo cantaba en el, en el, del hotel en un cuarto. Sin público, sin nada, pero cantaba con la letra, hasta que aprende el de memoria. Pero yo ya sabía por demás de memoria. Ya. Llega el baile, el hotel Zitz, un local de lujo. La simbolera, la mejor que está. ¡Ah! Se poloca, ya vamos. El director dice, vamos a tocar tres manos. No, a César, no voy a poder, porque me olvidó la letra. ¡No! Lógico, y se ha olvidado porque no, no, no. Claro, no. Letras largas eran, no era como caer por cosas. Pero, entonces, a mí no me tiró pelota el director, como yo nunca era cantante. Claro. Pero los colegas que estaban acompañándome, estaban escuchando que yo estaba cantando. Entonces dice, Antonio, creo que la hincha o el Carlos, hazlo cantar al Titi. Y el Antonio me mira hasta eso. De quien diría, se ha dado cuenta. Ah, vas a cantar. Yo, ¿cómo? Cantar. No, no puedo. Negativo. Y no he cantado. ¿Por qué? La verdad, a mí me daba miedo decirles que tengo miedo a cantar con micrófono en el público. No decir lo mismo. No, yo cantaba en un cuarto. Y para uno. Claro, para la orquesta nomás. Hay semejante público, orquesta típica, había elegante público de primera. Entonces le digo, no voy a cantar. Pero no falta uno de la orquesta. Pizzito, ven a verme. ¿Cantas o no cantas en el ensayo? Ya no había pretexto. Claro. Claro, ya cantaba. Pizzito, no te vas a enseñar, te vamos a dar un traguito. Es la verdad, la verdad. Me han dado un coñac. Ah, creo que eso ya no tomaba. Me ha quemado. O sea, ya no había pretexto. Ya no había nada. Entonces, he tomado el trago. Me ha quemado. Uh, medio raro. Unito más te daremos, hermano. Uno más me dan. Sash. Yo mismo. Dame nomás. No, tres. Ya está, ya está a los medios. Con coraje. Que ya tocar conga. Claro. Entonces, tomo el tercero. Pasame el micrófono. Eso. Los temas. Listo. Y ahí fue. Han hecho fila los de los Simbalí. Felicidades al nuevo cantante de los Simbalí. No puedo creerlo. Claro. Ah, es hermoso. Me han hecho un saludo especial. Entonces, yo ya me quedo, yo cantaba ya pues. Entonces, vino un contrato. Aquí viene la cosa del Maracaibo. Viene un contrato, dice, Pizito, hermano, está bien, me han felicitado. Han hecho fila. Felicidades al nuevo cantante de los Simbalí. Esto. Porque lo he hecho perfecto pues. Claro. Ya estaban todos cantando. Y con el traguito he tenido coraje. A veces he ido a dar coraje. Entonces, resulta de que, dice el Antonio, me dice, esas veces no había como red celular. Claro. Teléfono, que ya. Nos vamos a la próxima semana a La Paz. Y vamos a ir a trabajar al Maracaibo. ¡Uh! Listo. ¿Cuándo han dicho Maracaibo? ¿De dónde me han votado? Claro. Un año y medio nomás era. Casi dos años. Al Maracaibo. Y así se pongo. Ya no le he tirado pelota, pues. Claro. ¿Para qué estás? Me dice, vamos, contigo. Entonces, ¿qué va a ser? Ahí agarrado. El Antonio dice, bueno, al Maracaibo hemos llegado. Sí. Yo feliz, ¿a dónde vamos a ir? Ay, de donde la puerta me he votado. Llego al Maracaibo, ya como cantante, ¿no? Adentro entra la mejor orquesta. Entramos adentro. Ay, cara. O sea, yo con buen peso. Vergara, unos garzones. Ven a ver. ¿Te acuerdas que hace un año y medio, un poquito más, de la puerta me votaba? Pero la verdad es que el trompa, el trompa era exigente. Los hermanos Wilson eran de los dueños. Dueños, ya. Hermanos Wilson. Al otro garzón, ven a ver. ¿Te acuerdas que qué ha pasado? No, es que no había órdenes peticito, papito. Bueno, ahora me pueden votar, le digo, ¿no? ¿Cómo, pues, tú eres ídolo en el dior? Ya, esa es la mentira de ahí que me quedé en Maracaibo trabajando. Ya los cinco meses aparecí, César Milado. Ya. La vida esa es su mujer, tenía obligación. Ah, no, o sea, se había quedado. No tenía quien le des a los hijos. O sea, se había quedado, ¿por qué? El Antonio le ha dicho la dirección. Hotel Jujuy, Hotel Ritz. Cerca es de Potosí, Villazón. De Villazón a Jujuy, sin cor. El negro a mi lado estaba los cinco meses. ¿Qué ha pasado contigo? No, le había avisado, pues, mi compadre, sí. Le había dado la dirección a mi mujer. Estabas feliz, ¿no? Y te dice, guau, guau. He abierto la puerta, pum, su mujer. No, listo. Hasta la paz. La tenía derecha. Era la madre de tres hijos. Claro. Y ahora ya están grandes, ¿no? Claro, no. Pero... Y tal vez, tal vez esos hijos no sabían esa historia de su padre. No sabían nada. Si tenían cuatro años, cinco años. Don Pity, una pregunta que me nace de ahí. O sea, no lo votaron una sola vez del Maracaibo. Ah, no, de la puerta. Siempre. Siempre. Yo, como todo joven iba a mirar, algún día voy a venir aquí. O sea, Carlos Peredo estaba tocando, Carlos Peredo, que conmigo grababa La Lima. Y he grabado con él para el tema y siempre con respeto. Pero después, dije, ya es con vos y ha empezado fuerte para todos los cantantes. Para todas las orquestas, ¿no? Señores, tenemos que irnos a una pausa. Y al volver de la pausa tenemos que hablar. Hemos empezado la historia de todo esto y de la cumbia que seguramente ha marcado una época en su familia, en ti. Que debes estar viendo el programa. Una pausa y volvemos conmigo. Seguimos con vos, señores. Pity Zapata con nosotros. Eso. Ganaba 50 bolivianos. Sí, ganaba 50 pasistas de Maracaibo. ¿Por tocada? Por noche. Por noche. ¿Era buena platita? Esas veces era buena platita. 50 pasistas era. Era. ¿Qué se podía hacer con eso? ¿Qué? ¿Qué podía comprar con 50? A ver, a ver qué. Alcanzaba para el mercado. No tanto, pero también gastaba. Pero era platita nomás. Por día 50 pesos. Por día estaba bien. De lunes a sábado son 6. ¿Tocaban todos los días? Todos ganaban igual. La simbolita de tocado ganó. Pero tocaban todos los días. Todos los días. De lunes a sábado. Ah, bueno. Domingo nomás se descansaba. ¿Y dónde tocaban? ¿En el Maracaibo? En Maracaibo. No, en el Maracaibo. Ahí nomás era. De otro lugar ya no iban. Ahí era es cabaret. Ajá. Era cabaret, diré. Entonces ahí se tocaba hasta las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, creo. ¿Pero todos los días? No, de 11 a 5 de la mañana. ¿Pero todos los días? Todos los días. De lunes a sábado. Ah, bueno. Domingo nomás se descansaba. ¡Guau! Entonces, claro, los de la simbolita también ya terminaban 5 o 6. Y cada uno a su casa a dormir, a descansarse, claro. No había tanta matufa que hay ahora, ¿no? Mucha chupa hay ahora. Antes no. ¿No era así? No, no, no era así. ¿Cómo comienza? Antes, según lo que nos cuenta, usted no estudió canto. No, nunca. No. ¿Cómo le sale toda la técnica? Porque hizo una técnica de la cumbia. Claro. Ahora te voy a decir ya. Yo he empezado a cantar ya, grababa el disco, y en la Argentina andaba por todo lado y me compraba un libro de canto. Ya. Ah, me compraré esto. El primer artículo decía, para el cantante, la respiración. Ah, es la tienda. He dicho, ¿cómo lo soy? ¿Soy cantante? Porque la respiración no la veo perfectamente, porque yo era físico-culturista. Ah, ¿era físico? ¿Sí? Lo deben conocer a Mr. Atlas. Claro que sí. Es mi amigo, somos de la misma edad, no sé. Ya. Él se ha dedicado, los dos hacíamos pesas, no los gimnasios que hay ahora, con 50 pesos pagos, gimnasios de lujo. Claro. Aparatos modernos. No, era una lata de leche con arena. Y ahí hacíamos todos los días pesas, yo hacía porque me gustaba el deporte. Ya. Y al hacer pesas se respira. Por eso se canta antes, se canta con diafragma, no con la garganta. Ah, claro, mi amigo Daniel sigue vivo, ha tenido problemas, porque se ha dedicado a Cachascanista, Mr. Atlas, tiene su nombre. Y después han venido muchas cuestiones de padre Sinal, se ha metido así. Ha tenido problemas, que la han metido, no sé, adentro, a todos lados. Ahora está libre, y con la calle va, toca guitarra, tiene su grupito, creo, va cantando. En otra forma, ¿no? Claro. En cambio, lo mío, ya es distinto. Decía, con razón, soy su cantante, porque dije, la respiración es lo principal. Pero esto del fisiculturismo me llama la atención. Y logró sacar así el cuerpo. Ah, no, ahora sí, tenía, el bíceps tenía de, 38 casi, de bíceps. Ah, tríceps, todos los músculos. Todos los músculos. Todos los músculos están en forma. Y ahí dice, la respiración. La respiración es lo principal. Lo principal. Me ha tomado un ejemplo de, en Argentina tengo harta amistad. Tengo una amiga, muñeca, señalérico, un discurito, es enfermera. Su hijito ya está más grandito, y tocárselo palpite. A ganar, me lo tocó charango, y ha cantado. Le he chequeado. Mira, no sabía la respiración. Claro. Le faltaba aire. Ahora dámelo a este lugarcito. Pasas, cuando entres a este lugar, vas a hacer así. Mets el aire, y vuelves a cantar. Mets el aire, pues es respiración. Con diafragma. ¿Qué sabe el niño? Pero al tiro me ha asimilado. Ha agarrado. Ay, cierto, Don Piti. Ya, ¿no ves cómo sale la letra todo con fuerza? A ver, un ejemplo, de cómo sería, en un tema suyo. A ver, un ejemplo. ¿Un tema? Sí. Mira. Ahora, sin eso. Ya, se acaba. Se acaba, claro. Por eso, por cada estrofa, hay que meter aire. Porque siempre hay estrofas. Hay cantantes que no conocen, le meten nomás con el poco aire que está, ya sin fuerza ya llega, ya le sale débil. Pero cuando uno hace eso, eso ya aprendió por las pesas. Porque yo no estudio canto. Ahora, claro, los grandes cantantes, como son los cantantes de pesas, de sinfonía, ellos cantan con diafragma. Pero eso han estudiado canto, un montón de cosas. ¿Y entra eso? En cambio, yo no, pues es un don que tengo. El destino ha sido así conmigo, se ha portado bien, que le voy a indicar a muchos cantantes, es así. Ahora, yo he dicho que he estudiado, nunca he estudiado canto, pero domino todo, todo lo que un cantante debe ser. Claro. La respiración, lo principal. ¿Cómo, cómo era el mundo de los artistas en esa época? Uh, mira, yo tengo el orgullo, en la Argentina he cantado al lado de Raúlcio Moreno. Raúlcio Moreno era de fama. Sí, claro. Hasta con los panches. El día, te digo que yo los conozco a todos hermanos. Y Raúlcio Moreno iba a Buenos Aires, ya hace misión. Ajá. Pero no hacía de cumbia, cantaba mariachi. ¿Mariachi? Tengo mi mariachi. Si el primer mariachi de Bolivia he sido yo. Ajá, ahí está, señores. El año 81, ya. El primer mariachi de la fuerza aérea, no había más. Claro. Habla ahí como coca. Me encanta su frase. En la fuerza aérea. Entonces, yo ya cantaba los de mariachi, ahí me ganaba la vista, es de Charro, iba, cantaba. Ahí te está así la monikería. Pero ahora ya no canta mucho mariachi, ¿no? ¿Ah? Ahora ya no canta mucho mariachi, ¿o sí? No, no, cuando quiero, puedo cantar cuando hay personas así, porque tengo pistas mexicanas. Ajá. Pistas mexicanas. Una acapella, chiquitito, de una, de una de esas, de esa época. A ver. De mariachi, a ver. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. Dirás que no me fingiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Por dios, señores. Es de mariachi. Oye, la voz intacta. sí. ¿Cómo he hecho eso? Yo no, no entiendo. ¿Cómo es posible? Es un don, yo siempre hablo, es un don que tengo, yo no puede ser que estudiar. Yo no soñaba ser cantante, y lo que tengo a todos, recalco, a amigos, tengo un montón de amigos, colegas cantantes, digo, es un don lo que tengo, y les indico lo que puedo, porque la mayor parte no le hacen muy bien, hay un montón, hay también que le hacen bien, pero ese don que tengo me ha venido de arriba, y por eso que canto y lo domino, El mariachi cantaba el primer mariachi. El primero. Claro, ahora como cócate. ¿Cómo se sale de la Swimbali? Con la Swimbali he empezado así, a ver, con tumbas nomás, pues. Sí, ¿cómo se sale? O sea, ¿cómo termina su relación con Swimbali? No sé, ya no me acuerdo, pero eran mis amigos, ellos siempre eran buenos músicos, la mejor orquesta, y siempre estaban con ellos en corriente de todos. Ahora claro, ya no, está el profesor de música, Antonio, el Carlos Medrano, el Antonio es hermano, creo que es teólogo, no sé, pero son sanos, pues siempre han sido sanos, siempre han sido sanos, no han sido a la vez como... Sí, y usted siempre dice que ha sido una de las mejores, o sea, siempre, siempre lo recalca. ¿Cómo entra a las Fuerzas Armadas? Ah, ahí está, el año 72, yo ya tenía fama, el 72 tenía que ir con la Swimbali por primera vez a Estados Unidos, con la que había viajado César Sarmiento, de la mitad de la Swimbali hasta ahorita se han quedado, o de la orquesta Swimbali, hasta la fecha cuatro o cinco se han quedado hasta ahorita, hasta ahorita, entonces está el César ahí, más de cuarenta años. Ahora yo también quería ir porque nunca había viajado a ningún lado, pero... ¿A la Argentina había sido? No, a Argentina iba a Sparta, pero a Estados Unidos, dije, caramba, pero me dicen los músicos de la banda, los de la orquesta, la caravana era, Piti, el coronel Peralta te está llamando, ¿para qué quiere que ingreses a la orquesta de la Fuerza Aérea con grado militar y sueldo? Ah, ¿la pinta? Yo medio, como estaba orgulloso ya, no, dije, hay que estar, quería hablar contigo, hermano, el coronel, el coronel Peralta era un negro, un mulato, pero coronel, era músico, él dominaba todo. Ya. Entonces, bueno, pero yo no quería, honestamente, como ya... Ya estaba, ya, ya estaba arriba, pero vamos a ver, quería hablar, me he acercado, mi coronel, ¿cómo estás? No me decía Piti, Zapatita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi coronel? Quiero que entres a la orquesta con grado militar, con sueldo, pero mi coronel hay que ir a las 8, 11 de la mañana, no, vos no, al TAMBAS venías a ver órdenes, nada más. Después hay viajes antes de la orquesta de la Fuerza Aérea, era la mejor. Claro. Viajaba, cocheaba más a todos lados, a todas partes. Pero mi coronel, ¿qué tal, qué carla? Le pretexto le buscaba. No quería. Entonces, me ha convencido. ¿Cómo? Esas gangas me ha dado y cuando se le ha aceptado, a la larga vas a tener sueldo y 8 de la mañana y no vas a ir, vas a ver órdenes aquí nomás, vas a viajar conmigo a todos lados, pero con grado militar y sueldo. Ya, le he aceptado y la simbalicia ha ido con Censi el 72. Claro. Y no fue. Y no han vuelto más que la mitad. Los demás hasta ahorita están allá. Se han quedado. César Sarmiento sigue ahí. Ah, bueno. Sí, más de 40 años está. Entonces, la simbalicia se ha regresado. Ahora yo, con mi fuerza, de la fuerza de la fuerza media jubilación tengo. Media jubilación. No he estado todo. ¿Por qué? Había, porque es que sabes, el año 2000 me he jubilado. Ya. ¿Por qué? Órdenes no sabía, pues. Ya. Como ya cantaba bien todo eso, un coro, tiene que venir a la vida. Una vez, una vez la de Tarija, el coronel era el comandante, el esposo de Enrique Toledo era. Ah. La Enrique Toledo se acasó en el colegio militar, señor, con un coronel. Mira, mira lo que nos enteramos. Y después la Enrique Toledo como el coronel lo ha nombrado general, lo ha nombrado agregado militar en Washington. Ah, bueno. Y la Enrique Toledo y su esposa tenía que ir. Claro. Esposa. Pero, hay una cuestión. Este tiene otro nivel de vida. Y la Enrique Toledo es mi amiga, cantante popular. Una capa, le mandamos a la vida. Como yo también no estoy para esas alturas de ese cantante popular. Esas alturas, esas. No, no estoy para esas cosas. Ella también ha ganado, lo ha dejado. Lo ha dejado al general. Y un día voy a Heriva, a Lauro. Antes, entro a Lauro y yo, la Enrique está ahí sentada. ¿Qué ha pasado contigo? No, pídeme. Hasta esta aquí. Le he comprado un grado militar a mi esposo, al general. Pero, esas cosas no es para... Yo sé, te comemos, te entiendo. Y lo ha dejado. Se ha venido, mira, y ella era la esposa. Ahora, pero cuando estaba de coronel en Tarijá, estaba, era la esposa todavía. Claro. Venía en orden, estaba en la fuerza de él. Mañana, se ve en Pizzopata, mañana a las ocho en punto en el aeropuerto, con su traje de mariachi. Yo puntual, estaba ahí, el avión, a Tarijá. Llegaba su esposo. Hola, Piti. Mi coronel, ¿cómo está usted? Ya sabías. Andele, le dije, le dije, no seas fregada. ¿Para qué me haces venir? Porque ella le mandaba a ir al esposo. Pero, Piti, tienes que venir a cantar para mi hija, cumple 15 años. Esas veces, ya pues, su hija ya debe ser, la abuela. No, tampoco. Claro, porque está hablando de hace muchos años. Sí. Ya tenía 15 años, y la etiqueta, cuando lo ha dejado él, ha cumplido, no se ha metido más. Y si ve el canto, creo que lo ha dejado ya. Sí, creo que sigue cantando. Lo ha dejado, doña Enriqueta. Claro, entonces, de esa manera, mandaba, orden nomás, yo digo, pues como había órdenes, ha llegado el 2000, yo tenía muñeca con los capos. General Gandariz, que era el departamento primero. Cuando estábamos a solas, le hablaba, le tuteaba, cuando había gente, hay que respetar un informe. Cuando no había nadie, hermanito, quiero irme, pero no ser jodido. ¿Cómo es? Media jubilación, no más es, no es nada. Pero no quiero irme, hermano, yo estoy hasta aquí, no voy a ser rico. Me faltaba todavía 20 años, 35 años, no. Unos 20 años más. No estoy para eso, pero yo ya estaba cantando, pues. Ya tenía cancha. Hasta que me ha aceptado. Pero no, 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 iba a cobrar mi sueldo de monje campero al lado de él. Ya firmado, ya jubilado. Pero, media jubilación, ¿no? Con grado de sargento inicial nomás. Ya no importa. Sueldo es 2.600. Ahora. Eso, ahora, eso es el red que gana, en mi caso, porque mitad, uno que está entero, si queda 5.000, 6.000. Claro. Y si es de grado más grande, ganan más. Pero, mira, eso, esos 2.000 gano en una hora. Pero la verdad es, en una hora. Ahora, si voy a ir al viaje un poco más lejos, ya. Son 5.000 o 6.000 que gano, en una hora y media, tal vez, pero viajando ya. Claro. Quería, pues, cantando así. Ya me he dicho, estoy asegurado, ¿no? Mis hijos están asegurados, las han operado, cuando estaban mal. A mí también me atienden. Claro. Con 5.000. Eso es lo bueno, ¿no? Sí, eso es lo bueno, la cuestión, de todas maneras. Pero entonces, como te digo, la etiqueta ya no ha vuelto más. Y lo ha cumplido hasta la fecha ya. Y lo ha dejado hasta su marido. Hasta su marido. General era. Pero a ese nivel, a ella no le gustaba. No le gustaba. Era más popular y a esas alturas ya no es para una persona que no está acostumbrada. Claro. Todo es. No, ya no. Un abrazo para doña Enrique. En realidad, esto es para aplaudir, tal cual. Hay gente que estamos para estar aquí, ¿no? No, hay una gran cantante en la etiqueta ya. Capísimas. Claro. Otra cantante que la conozca y ahora está de profesora en Cochabamba, creo que, la... Azulma Yugar. Azul, doña Azulma. Una abrazo para ella. Azulma yo la conozco. Antes había un local en la Aspiazo y 20 de octubre en la esquina, el Oasis. Ya. El Oasis era un club nocturno elegante, ¿no? Ahí cantaba con grágeda, con piano grágeda. Un negrito tocaba la tumba y la tumba, el bajo. Un negrito mulato que ha muerto ya por... Pero después el local era elegante, chiquitito, elegante. Ahí ya venía a actuar. Ah, venía la Azulma Yugar. Ya. Era jovencita, pero lo traía su papá. Claro, le tenía que cuidar a su papá, que haga su show, que cante, y se volvía a ir y cantaba desde jovencita ella. Claro. Pero su papá lo llevaba. ¿No? Entonces, ahí ha actuado Libertalamarque. Ah. Libertalamarque. Ay, caramba, dice, Libertalamarque ha ganado. Buenas noches, se ha ganado. Un favorcito antes de cantar. ¿Me pueden apagar los cigarros? ¡Ja! Ha hecho apagar, porque han apagado. Y era local chiquito, pues, no es un local como... Lo ha hecho apagar y ha cantado. Ahí estaba el tiempo, cantando, desde hace, ha ido a México, que ha muerto ahí, y se ha quedado en México nomás. Y cantaba, y sola siempre era. Yo no la he conocido a nadie. Creo que ha muerto sola, no sé. Bueno, hay personas que nacen así, ¿no? Sí, hay diferentes. De repente era lesbiana, no sé. ¡No, no, no, no! Pero mira, hay cantantes, mujeres lesbianas, hombres gay. ¿Había eso? Yo nomás soy normal. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Como tú y tú. Pero la mayor parte nacen así y no se puede cambiar. Yo tenía un compadre que ha muerto, Pity, hermano, llévalo a mi hijo a donde sea, porque vos vas a cantar estas con chicas, con todo. Llévamelo. ¿Quieres que lo cambie? Estás mal. Ha nacido así y tienes que conformarte. No se puede cambiar. Claro. Y la prueba está que antes de que él ha muerto, ahorita, joven simpático, bien varoncito, vive con un tipo. ¿Puede? Nacen así. No se puede. Yo le dije, no, no, no lo voy a... Llévalo, hermano, vos llevas buquesco, buquesco. No lo voy a cambiar yo. Tienes que aguantar. Así ha nacido. Y usted era muy ojo alegre, siempre veía a las chicas. ¿Cómo fue eso? En esa época, ¿cómo era? Ah, no, 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 yo pues una vida de jet. No, una vida honestamente de vida. También me trataba, yo también les trataba bien a las chicas. Ya. Yo reclamaba por ellas, inclusive. Las ficheras, hay chicas que habían que se llenaban de cositas por cada trago. Y de eso cobran. Cincuenta o cuánto, y guarda. Veas, pero también todas las noches, ¿dónde había ese cuerpo? Yo acasaba, me daba pena. Charles se llevaba el que pagaba el bar. ¿Cuántas has hecho mamita? Le digo. Yo no sé, no sé. Así, harto, o es plata, le digo. Y le pagaban la mitad. ¿Por qué? Yo lo iba a hacer por robar. Por robar. Yo le agarraba al tipo, no seas malo, estas chicas se quitan la vida porque entre plata, pagarle lo correcto, se están matando, porque es la verdad. Lo tanto, son un montón que se han ido. ¿Cómo no se van a irse? Están tomando, claro. Claro. Entonces yo digo, no, tienes que, cuidad, mañudos son. Y eso le sacaba la cara a las chicas yo. Por eso, cuando alguien pasaba a las chicas, ¿qué por mí? Se rompían. Y se lo pedieron, tipo, bueno, porque no se hace eso con las chicas. Me daba pena. Se están quitando la vida y de 50 tarjetas, digo, fichas, unos 20 adentro no le pagaban, platita. Estas borrachas no se daban cuenta. Claro. Y también muchas de esas ya se han ido, porque qué cuerpo va a aguantar todas las noches. Cierto. Qué vida difícil, ¿no? Muy difícil. Eso había, pues, hacían trago. fichas, ficheras eran. Así le llamaban. Ficheras le llamaban, Sí. Don Pity, a ver, coménteme un poquito. Usted, estando dentro de la milicia, ¿no? Ha cantado a generales. Sí. Ha habido generales buenos y generales malos. O generales... Claro. Para el último general que se lo cantaba a General Mesa, que ha muerto. Sí. El más regalo era el General Mesa. García Mesa. Sí, General Mesa, que ha muerto recién. García Mesa, claro. Sí, pues, recién ha muerto. Y su brazo derecho era un, era coronel, un loco eres. ¿El Arce Gómez? ¿Ah? ¿Arce Gómez? Arce Gómez. Claro. Yo iba a cantar para el general, estaba en cama, me ordenaba, yo iba, estaba con su pierna, del caballo se había caído ya. Su cuarto tenía. Cantaba así. Señor de mi general, yo se vengo, ¿qué cantaba? Y así estaba estar el Arce Gómez, el este. De su bota se acaba de devolver, él tumbó, loco era. Ese era su brazo derecho. ¿Ah, sí? Ahora está en chocores. Claro. Está en chocores. Y así, desparaba solo por... Lo loco, loco. A ver, ¿cómo va a perforar el general, su presidente? ¿Y usted cantando? Claro. Oye. Después, he conocido a muchos que siempre, hasta ahí nomás, íntimamente, de la mesa. Los demás, pero de lejos nomás. De lejos. De lejos nomás. Porque era una época de las dictaduras, ¿no? ¿A qué? De las dictaduras. Usted ha estado cantando ahí. Claro, lo conozco. A toditos. Pero la mayor parte era... No, no era. No era. No, no, no. El general me ha sido bueno. Pues también lo han hecho, se ha escapado, porque le han metido un trimirato. Los yanquis le han sacado a la mesa. Bueno. Claro, yo sabía el primero, que decía, me voy a ir, ¿por qué me dijeron? Porque no quiero dar droga. Es que en el básico no se pueden pagar todas las cuentas. Pero en serio, pues, al aeropuerto venían un Hércules. ¿Qué? Salían cuatro negros militares. no se acercaba a nadie de la Fuerza Aérea. Y metían... Por eso, eso me ha indicado el general Messi. ¿Por qué voy a dar eso? Eso es plata. Por eso me están votando los yanquis. Ah, o sea... Claro. Era eso. No permitía. No permitía. Eso cuesta plata. Con eso pueden pagar nuestras cuentas. Pero otros presidentes hacían enchar, recibía, qué sé yo. No se acercaban, nadie. Yo miraba eso. Uy, el avión... Se iba y listo. Se estaba... Pues que Estados Unidos para mí no me gustó. Claro. Estaba en Estados Unidos en la avenida 42. Venden drogas desde las 11 de la mañana. A plena luz del día. Van y muera, guardia colombiana, guardia de Cuba, guardia de la construcción, venían papas fritas, chicos. ¿Ah, sí? Ese es Nueva York, la avenida 42. Y he visto, ¿qué es esto? Domino mucho la droga. Los de la droga tienen mucho poder. Mucho poder. En todo el mundo tienen poder. Sí, claro. Ahora, país que no deje, tal vez no les deje. Pero país que alza las manos, los deje, pasa nada. ¿Qué? ¿Qué historia? No me gusta Estados Unidos. Linda, ciudad hermosa. Hasta Miami, Nueva York. Pero no, no, ¿Tiene esas cosas? Tiene esas cosas. Ahora hay hartos bolivianos, no viven ahí. Hay muchos que no tienen ni documentos, otros que tienen. Cuando se casan con... Por eso es que casi está pobre. Así, ay, disculpa. Yo no digo, pues en la grabación no digo, lindas chicas, lindas guambras. Guambras, que es un término de puertorriqueña a una mujer. Guambras. Por eso he grabado en un disco que está con guambras. Después digo que lindas chicas, digo. Porque guambras es término de ella. Entonces he sacado la letra de ella. Eso he grabado uno, con eso. Después ya le pongo chicas, porque guambras no conoce a nadie. Claro. Y suena medio raro también, ¿no? Claro. Nos vamos a ir a una pausa. Y al volver a la pausa, señores, obviamente hemos preparado todo, porque este bozarrón tenemos que disfrutarlo. Antes, pero antes de irme, ¿qué hizo para conservar la voz? Ah. 50 años igual. Sí, ¿cómo? Eso no me explico, ¿por qué? ¿Fuma? ¿Ah? ¿Fuma? No, no fumo. Nada. Toma poco. Tomo el chacito, ese pobre que tomó aquí. Ah. Pero no tomo mucho, pues en la fiesta, sí, yo me escapo. Hago misión, me voy. Ahora, mucha gente que toma realmente, nadie les puede decir, nada, toma, porque quieren. Claro. No se les puede obligar. Porque a mí me dicen, cantantes, por ejemplo, me dicen, don Piti, usted que coma, que toma, porque su voz está bien. Pero deja de tomar, les digo, porque en su juventud, no serán todos, pero a los orquestos de las fiestas grandes, cajones ponen, o tragos, tragos, todo. Se lo tiran, que da miedo. Eso hace daño. Claro. Eso no hacen todo, pero algunos hacen. Y eso les digo, eso hace, y vas a ver que no vas a ver. Porque yo no, termino, y todo. Y así es. Y eso, porque te digo, es un don que tengo, y me cuido también en ese sentido, ¿no? Y nada más, exagerar, y el cigarro que es veneno. Cigarro es veneno. Claro. Uf, cigarro. Nos vamos a una pausa. Pausa, y volvemos. Seguimos con más, señores, Piti Zapata con nosotros, por favor. Don Piti, salud. Salud, salud. Le ofrezco, por favor, una rica, Villa Santa Fit. Muchas gracias. Y justamente, justamente para, para esta noche, para todos ustedes, el gran Piti Zapata, nos va a deleitar, obviamente, con sus temas. Pero, antes de comenzar, porque él nos va a contar un poquito de todo esto, quiero que me cuente un poco, ¿qué siente usted, cuando llega a, a tocar, con nuevos grupos de cumbia, y todos, pero, no, 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 no exagero al decir, todos, lo admiran, sí, sí, lo aman, lo valoran, y lo respetan. ¿Qué se siente? ¿Ah? ¿Cómo se siente usted? Uh, me siento orgulloso y feliz de la vida, porque, a ver, gente viene, no te mueras nunca, todos nos vamos a ir, le digo, ahora otros se van mal, enfermos, lo que sea, yo quiero irme normal, porque todos tenemos que ir, entonces, yo siempre, cuando voy a cantar, me siento feliz, y yo canto a veces adelante, no me gusta estar en un palco, me voy a veces abajo, donde están bailando, entonces la gente más se emociona, ya te digo, me hacen señas, se incan, se hacen todo, pues, pero yo se los canto con fuerza, y después salgo a dar una vueltita también para ellos, y me siento emocionado, porque la gente me quiere harto, porque yo se los canto lo que les gusta, y gracias, vuelvo a reiterar, mi voz está bonita, intacta, bien, vuelvo a recalcar, es un don que tengo, yo no puedo decir que estoy de o canto, me ha venido de arriba, eso del canto. ¿Y qué le dicen sus hijos? Porque sigue actuando usted. Ahí está, sigo actuando. Pero y sus hijos, papá, ¿cómo vas a estar a las 11 de la noche, 12 de la noche? Porque sigue trabajando así. sigo trabajando. No le dicen nada, papi ya. No, 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 a mí no me dicen nada, pero yo me reconozco, termino mi trabajo en auto, agarra todo y me voy a mi casa. Claro. Directamente. A veces me cuidan también, me acompañan también, pero a veces, pero siempre me cuido, porque si yo me quedara a tomar con el nena, no puedo, porque toda la gente está allá. Señores, en esta noche, tenemos que escuchar al gran Peti Zapata, y todos ustedes deleitarse, porque aquí nació la cumbia boliviana, aquí, con la voz, que tiene este gran cantante. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, digo yo! ¡Eso! Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Eso, una más, una más. ¿Cómo? Don Peti, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, por Dios! Ese grito, no lo tiene cualquiera. Se te lo aseguro. Es mi grito de guerra. ¿Y dónde sale el grito de guerra? ¿Comenzó siempre así? No, no, cuando cualquier rato sale, desde aquí sale, pues, ¡Ay, ay, ay! No pueden, se les corta, yo no sé. Y ahora mucha gente, como ya saben, de lejos, ¡Ay, ay, ay! Ya me conoce, ya se habla. Señores, suena, escuchen un poquito. A ver. Suena, a, vamos. A ver. Dale, boludo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Cariñito. ¡Eso! ¡Qué bonito, oye! Está bailando bien. ¿Eh? ¿Eh? Este es dragón. ¿Sí? Orquesta de dragón. Orquesta de dragón, señores. Lloro por quererte, por amar y por desearte. Lloro por quererte, por amar y y de por y de serte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones! ¡Cariñito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Pero nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones! ¡Carinito! ¡Qué bonito! ¡Ahí viene nuestro tema! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡La palomita! ¡Eso! ¡Qué bonito que cantaba la palomita en su nido! ¡La palomita en su nido! ¡La palomita en su nido! ¡Abriendo el pico y la sala! ¡Cómo se hablara conmigo! ¡Cómo se hablara conmigo! ¡Cómo se hablara conmigo! ¡Sí, huay, ay, ay! ¡Mi palomita! ¡Me arroba a boto del alma! ¡Todita, todititita! ¡La colosa palomita! ¡La colosa palomita! ¡Qué palomita, oiga! ¡Eso! ¡Esa palomita! ¡Uy, uy, uy! ¡Señores, con ustedes! ¡Viti Zapata! ¡Como siempre! ¡Sí, huay, ay, ay! ¡Mi palomita! ¡Me arroba a boto del alma! ¡Todita, todititita! ¡La colosa palomita! ¡La colosa palomita! ¡¿Qué palomita linda?! ¡Ahí viene Casita de Pobre! ¡Eso! ¡Casita de Pobre, señores! ¡Emblema musical! ¡Guau! ¡Es tan solo el cariño lo que nos agrada en este bello hogar! ¡Es la sana alegría y las lindas guambras que hay pa' bailar! ¡Casita de Pobre! ¡Ay, disculpa! ¡Aquí solo reina la sinceridad! ¡Eso! ¡Casita de Pobre! ¡Ay, disculpa! ¡Aquí solo reina la felicidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué coro, che! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos! ¡El gran Pity Zapata con nosotros siempre! ¡Y lo vamos a abusar un poquito porque queremos seguir escuchando esta gran música y esto que es increíble! ¡El gran Pity! ¡Casita de Pobre! ¡Ahí está! ¡Casita de Pobre! ¡Ay, disculpa! ¡Aquí solo reina la sinceridad! ¡El bozarrón! ¡Casita de Pobre! ¡Ay, disculpa! ¡Aquí solo reina la felicidad! ¡Y ayer! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otro te evitas! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué parejitas, oye! ¡Eso! ¡Aquí disfrutando de la música como siempre! Es un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver que tú eras para mí que yo era para ti los dos para la buena los dos para la mala por siempre hasta el fin a ti se te olvidó la parte del amor tan dulce como miel tan puro como el agua de mi marantial por eso es que me voy y no me da dolor que sepa que otro amor es dueño del cariño que una vez te di ¡Ja, ja! y por eso golpe con golpe yo pago beso con beso devuelvo esa es la ley del amor que yo aprendí que yo aprendí golpe con golpe yo pago beso con beso devuelvo esa es la ley del amor que yo aprendí que yo aprendí ¡Ay, ay, ay! golpe con golpe igual ojo verde ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué parejitas, oiga! ¡Bravo! ¡Pindice para para los otros siempre! ¡La cumbi inmortal, señores! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! Golpe con golpe yo pago beso con beso devuelvo esa es la ley del amor que yo aprendí que yo aprendí golpe con golpe yo pago beso con beso devuelvo esa es la ley del amor que yo aprendí que yo aprendí ¡Ay, ay, ay! ¡Palma, palma! ¡Oh, no, temita! ¡Eso! ¡Oh! ¿Qué temitas inolvidables? ¡Eso, increíbles! ¡Oh, por Dios! y si desean que nuestros papis no bailaban con esta voz, señores la gran voz la voz de Gran Beatty Zapata ahora es que siento que estoy cansado que me estoy muriendo yo estoy preocupado ¡Ay, abogado! quiero que me escuche estoy acabado ya de tanto amor quiero que tiene de una vez comprenda de citar la herencia que voy a dejar claro, lo robo para que no exista ninguna razón alguna confusión ¡Ah! ¡Eso! A suición le dejo aquí mi corazón a María toda, toda mi alegría un millón de abrazos para Concepción a Teresa toda, toda mi tristeza a la piel de ti y a todas mis caricias y a la escuela de Amparo nada por infiel y en mi testamento que la formulé y voy a dejar a todas contentas y en mi testamento que la formulé y voy a dejar a todas sonriendo y en mi testamento que la formulé ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Que estemos, señores! ¡Alegría, alegría, Che! ¡Siempre! ¡Siempre! La cumbia boliviana reflejada en este grande en el increíble el gran Piti Zapata con nosotros en el Cude Show y lo está disfrutando de esta noche ¡Qué lujito, por Dios! ¡En serio! ¡Qué lujito! Porque escuchamos una voz inmortal ¡Ahí viene! ¡Oh, por Dios! ¡Otra tema! ¡Otra tema! ¡Otra tema! ¡Eso disfrutó! ¡Siempre! ¡La voz de grande! ¡Una voz inmortal! ¡Otra vueltita! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Aplausos! ¡Vamos, todavía! ¡Disfrútenlo en su casa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven mi dulce amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me muero por ti! ¡Tómate de mis labios un beso, un beso querido! ¡Tómate de mis labios un beso, un beso querido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven mi dulce amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me muero por ti! ¡Tómate de mis labios un beso, un beso querido! ¡Tómate de mis labios un beso, un beso querido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Me dicen pedido y borracho! ¡Qué gente más calumniadora, mi amigo! ¡Apenas como una cajita de cerveza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, todavía! ¡Eso! ¡Me dicen pedido y borracho! ¡Me dicen pedido y borracho! ¡Pero nadie sabe el motivo! ¿Por qué que me ahogo entre tanto licor? ¡Pero nadie sabe el motivo! ¿Por qué que me ahogo entre tanto licor? Dios quiera que nunca te pague Así como paga mi noble querer Dios quiera que nunca te pague Así como paga mi noble querer ¿En qué hora vine a conocerte? Después de quererte Malvada, ¿qué va a ser malvada, oiga? ¿En qué hora vine a conocerte? Después de quererte Bendita mujer ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y si no están bailando en sus casas, por Dios No sé qué están haciendo ¡Qué orgullo! ¡Qué programón! ¡El gran Piti Zapata, señores! Me dicen pedido y borracho Me dicen pedido y borracho Pero nadie sabe el motivo ¿Por qué que me ahogo entre tanto licor? Pero nadie sabe el motivo ¿Por qué que me ahogo entre tanto licor? Dios quiera que nunca te pague Así como paga mi noble querer Dios quiera que nunca te pague Así como paga mi noble querer ¿En qué hora vine a conocerte? Después de quererte Malvada mujer ¡Ay, ay, ay! ¿En qué hora vine a conocerte? Después de quererte Bendita mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos, saludos, Che! ¡Eso! ¡Qué linda! ¿Cómo bailaron, Che? ¡Parece quinceañero! ¡Oh, chequeo! ¡No puedo creerlo, señores! ¡Esto es capísimo! ¡Grande! ¡Ahí está! ¡Genio! ¡Asá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es un trape! ¡Laro! ¡Oce minutos! ¡Es increíble! ¡Es un capo! ¡Un capo! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Se merece este aplauso y más! ¡En su casa aplaudan! ¡Este mito viviente! Uno de los cantantes que marcó la cumbia en Bolivia, la música, el mariachi y obviamente... ¡Hasta testamento más! ¡Sí, pues! ¡El testamento! ¡No enganchase! Usted le canta el testamento y dice que así quiere, ¿no? ¡Quiere morir cantando! ¡Tal cual! Lo escuché decir eso varias veces y sabe que nosotros, una generación que conoce su música, que lo admiramos y que lo más importante creo de todo es que hemos logrado disfrutarlo. La generación anterior lo bailó, pero hasta que no sé. Pero ahora, gracias a esto de las redes sociales, del internet, muchos están conociendo su música por primera vez. Y tienen que darse cuenta, por Dios, el talento, el talento que hay, que hubo y que va a haber en este país. El gran Piti Zapata, por favor. Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Eso! ¿Cuál? Ya para cerrar, mi querido Don Piti. A ver, no le digo dónde le dicen Don Piti porque usted siempre lo cuenta, ¿verdad? Lo cuenta que fue una amiga que usted tenía chilena. ¿No es así? ¿Quién le dijo Piti? ¿Ah? ¿Quién le dijo Piti por primera vez fue una amiga chilena, no? ¡Ah! Ahí me decía, pues, una amiguita, de tantos, cuando llegó, Piti, 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 porque yo no era Piti. Piti, Piti. Póchate, Piti, Piti. Él no tiraba pelota. Cuando uno me dice, papi, me dice, ¿qué cosa? No te enojas porque te digo Piti. No tengo idea, ¿por qué? ¿A qué se debe? Es que Piti, no te vas a... No, no, no. No, es que Piti en Chile le decimos a los cieguitos. Yo le digo, pero mamita, yo no soy cieguit, soy ciegaz, mira mis lentes. Veinte, tenía, mira, yo no sé si soy ciegaz. Es que de ahí me quedo con Piti. De ahí se quedó con Piti. He averiguado, a ver si siempre a los cieguitos en Chile le dicen Piti. Piti. Entonces yo le digo, ¿para qué manejar? Si soy, no soy cieguit, soy ciegaz, mira mis lentes. Y la verdad, ¿para qué? La verdad. Con eso me quedo con Piti Zapata. Con Piti Zapata. Bueno, ¿cuál es el tema que, Casita de Pobre es uno de los temas que usted ha dicho que iba a marcar una época y un antes y un después, y marcó un antes y un después. Pero ¿cuál es el tema que a usted le gusta cantar? ¿Cuál es el tema musical que más le gusta cantar? Todito, todo, todo, todo. Todo eso que canto me gusta. Lo hago con gusto, canto con, se dice, con sabor. Con sabor. Con gusto me canto. ¿Has visto? Canto. Ha sido hermoso. A todo le doy su lugarcito, mi voz. ¿Has visto mi voz? Gracias, has visto. Sí, es increíble. Y el consejo para estas generaciones de la nueva cumbia, ¿qué les aconseja a los cantantes, a los nuevos músicos, cuál es su consejo a ellos? A los cantantes, que sean constantes en el canto, que siempre canten y que honestamente, que se puede tomar unos dos, tres chaguitos, pero no mucho, porque eso le va a arruinar la garganta. Ahora siempre traten de cantar temitas del ayer, 100 temitas inolvidables, como yo lo hago, porque hay cumbias que no tienen mucho sentido y eso depende del cantante, para escoger. Porque hay cantantes que cantan bien, pero hay temas, digamos, que están tocando y la gente no conoce, no le da ese valor. En cambio, cuando yo canto temas, a veces se han parado de cabezas. ¡No nos queme! Eso es lo más serio, los temas bonitos. Dentro de música nacional, por ejemplo, temas nacionales de antes son hermosos. Hay grupos que se presentan, igual también te llevan, pucha, tres, cuatro voces, llevan. Bien, mujeres también de grupos hay. Bien. Ahora cuando cantan temitas de antes, temas que inolvidables están lindos, ahora de repente son componentes de ese tema que sin gustito le meten, la gente no le llega a gustar. Entiendo. Pero hay temas que son de antes, pucha, eso no se muere. Es igual que las... En temas nacionales hay hartos, lindos temas, hermosos temas hay. Y hay grupos que lo cantan muy bien. Qué lindo. Hay muchas buenas voces ahora, evidentemente hay buenos artistas ahora. ¿Y nunca cantó folclor? ¿Qué? ¿Folclor? ¿Nunca cantó? He cantado, tengo grabaciones. Grabación, sí. Bueno, folclor no, música nacional. Música nacional. Tengo grabaciones. Entonces, si te vamos al disco tengo con otras orquestas, ¿no? Es con... No es con los que es conocido. Está con Carlos Peredo, de Fimarañón. No sé, pero tengo un disquito. Tengo cuecas, hueños. Y un tema tengo para los alteños, eso no lo escucho. Eso me he grabado y ya no me acuerdo. Pero tengo grabado en el CD. Temas nacionales, puro nacional. Puro nacional. Tengo nacionales. ¿Y se acuerda alguna cueca para cerrar? No, casi ya no. Porque es una cueca. Escuchar la voz de Gran Pita y Zapata en una cueca. Vivo en Patria Bolivia. A ver, por favor, a capela, empezamos. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor. A mi patria Bolivia, que quiero compasión. A mi patria Bolivia, que quiero compasión. ¡Oh, por Dios, señores! Y de esta manera cerramos una entrevista de lujo. Muchas, pero muchas gracias. No, 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 no. En serio, muchísimas gracias, Gran Pita y Zapata. Se va al bar, señores. Pausa y volvemos. Bien, bien. Con un ayayay, con un ayayay. ¡Ayayay! ¡Eso! ¡Ayayay! Y continuamos con más del Cude Show, ingresando al bar del Cude Show, junto con Piti. Don Piti, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Álvaro. Gracias. Gracias al Cude Show. Don Piti, un honor tenerlo en el bar del Cude Show. ¡Ay, qué lindo, qué hermoso! Para mí es el honor también estar en este nuevo canal, ¿eh? Don Piti, hoy vamos a preparar algo especial. ¡Ayayay! Es mi grito. ¡Ayayay! ¡Ayayay! ¡Epa! Don Piti, vamos a preparar algo súper simple, facilito. Usted lo va a nombrar. ¿Perfecto? Lo primero que vamos a hacer, Don Piti, va a ser echarle una oncita de ron negro al vasito. ¡Ah! ¿Ron negro? Sí, ron negro. ¿Usted lo hace o yo quiero que lo haga? No, yo no. Mi pulso va a fallar. Ah, perfecto. Entonces yo le ayudo, Don Piti. Yo voy a pasear al otro lado, voy a decir. Ok, entonces, Don Piti, lo primero que vamos a hacer... ¿Y hielo o no? ¿Y hielo o no? No, hielito. No hay. Sin hielito. Entonces, lo que vamos a hacer es echar ron negro al vasito. ¡Ah, qué bueno! Ahí va. Una oncita. Agarramos el ron blanco, Don Piti. Don Piti. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué cosas, las cositas, ah? Son deliciosos. ¡Qué hermoso de vida! ¿En serio? Claro, primero mis combinaditos son terribles. ¿Cuál fue la primera canción que cantó? La primera canción. ¿Se acuerda? Sí, a ver, ¿cuál podría ser la primera canción? No, la primera canción no era de esas cumbis. Eran, a ver... Ah, era... Una de las primeras era, pues, Borrachera, por ejemplo. Con Carlos Peredo he cantado. ¿Borrachera? Borrachera, borrachera, borrachera. ¿Era la causa de mi? Es borrachera. Pero con Carlos Peredo ya no existe esa orquesta, ¿no? Pero Carlos Peredo sí vive, es mi amigo. Después, hay tantas orquestas, temas, hasta música nacional he grabado. Hasta en Aymara he grabado. Ahora no sé qué es lo que estoy cantando, porque los de Aymara no sé aymara ni qué he hecho. Y me decía, no me olvido la letra, porque los músicos de banda, la mayor parte saben, a ver, asesorámelo, estoy pronunciando en esa banda de mi cara. De ahí no me olvido, y después no sé qué, te vamos a ver en Aymara hace años. Ya me he olvidado, ya me he olvidado, porque más con las cumbias, y como te digo, Borrachera, y... Pues cumbias antiguas, con orquestas grandes. Las que más han tenido repercusión son las últimas que estoy cantando. Donde todos son casitas de pobre, como te digo, los traje de Nueva York, familia Calvache, y de almorzar, y me han hecho escuchar, el dueño Pite, escuché la música de mi pueblo. No había visto ni CD, casete. Ya, mandé, gracias. ¿Quién no sé tocar? Uno, dos, tres, cuatro. Está bonito, sí, más o menos, está bonito. Ya. De repente... Uy, dale, dale, este tema vale, pues yo sé aquí, le trae un buen tema. Este dame, este señor tema, te voy a mandar de Bolivia, en disco, he grabado en Discolandia. Ya. Discolandia grabó con orquesta Guantanamera, orquestada, con mucho cariño para la familia Calvache. Calvache, señal, que vivía desde 40 años, que vivía allá. Este tema trae de ahí, de ahora, ¿quién se ha grabado? Bueno, no es mío ese tema. Y he traído de allá, y dice, este tema va a usted, y he grabado ya. O sea, después he grabado eso con Guantanamera, con flamencos, con muchas orquestas, con pequeñines que ya no existen. Altas orquestas que ya no existen. Altas orquestas que ya no existen. Antes orquestas eran con saxo, trombón, trompeta. Ya. Ahora la mayor parte, tiene trompeta y trombón. ¿Nada más? Nada más. ¡Wow! Ya no hay, orquestas completas. Y me trae la cana de escuchar la canción, pero ahorita vamos a echarle juguito. Ya, ya. Para completar, hemos echado ron, blanco, ron negro. Qué bueno, chile. Y juguito Jumbo de la Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Ah, qué bien. Vamos a echar, para darle, un toquecito de sabor. Ay, caray. Citrus de Jumbo. Este comidadito, primera vez. ¿En serio? Primera vez. Y, para darle, colorcito, un dash de granadina. ¡Uuuh! ¡Sas! Listo. ¿Qué compuesta usted? Terribles. Don Pity, usted lo tiene que bautizar. ¿Qué nombre lo va a colocar al trago que hemos preparado ahora? Uuuh. ¿Usted lo va a bautizar? ¿Qué nombre lo puedo preparar? No tengo idea, ché. Algo especial, un lugar que conoce, un lugar que le gustó mucho. ¿Alguna canción que le guste? Ahorita la canción que más me gusta es Cascita de Pobre. Porque con eso, él le va a surgir por todo lado, y la gente me hace, cuando voy a una fiesta, la gente ya sabe la letra y todo. Yo estoy cantando una parte, a usted le digo, ¿cuánta la letra se la conoce de memoria? Hombres viejos, jóvenes. Ese tema para mí es el que más se está teniendo. Ahora, los demás temas son bonitos, ¿no? También que voy a cantar ahora. Pero ahorita la Cascita de Pobre es el que está elevado terriblemente. Entonces, Cascita de Pobre, ¿le parece? Le ponemos el nombre de Cascita de Pobre. ¡Me gusta! ¡Cascita de Pobre, hermano! ¡Pruebe, pruebe, pruebe! ¡Pruebo! ¡Claro! ¡Salude su casita! ¡Salud, Renita! ¡Salud, muchacho! ¡Salud, salud, Don Piti! ¡Salud, salud, ché, muchacho! ¡Ay, qué rico, ché! ¡Está rico! ¡Casita de Pobre! ¡Don Piti lo bautizó! ¡Casita de Pobre, señor Trago! ¡Ahí está, un señor Trago! ¡Elegante, elegante y bien sabroso! Sabroso, no sé, primera vez que tomo esto. Don Piti, muchas gracias por venir al Bar del Cuy de Show. Muchas gracias, realmente. Un honor y un placer tenerlo aquí, porque realmente es un maestro de la música. ¡Oh, gracias! Es un maestro de la música. Y no podemos cerrar este bar sin Casita de Pobre. Nos debemos ir a una pausa. Tan solo el cariño, lo que nos agrada de este bello hogar, es la sana alegría y las lindas guambras que hay para bailar. Casita de Pobre, ¡ay, disculparán! ¡Aquí solo reina la sinceridad! ¡Casita de Pobre, ¡ay, disculparán! ¡Aquí solo reina la felicidad! ¡Sí, señor, la felicidad! ¡Nadas y caballeros! En la repetición está el gusto, nosotros cerramos el Bar del Cuy de Show junto con Don Piti y nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del Cuy de Show. Llegó el momento de saber un poquito más del tema de realidad perdida, una guerra civil. Ya, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo comienza todo esto? Con el asesinato del presidente en la avioneta. Pero ¿cómo comienza la historia de Inmaquilé? Vayámonos por ahí. Ella era una niña que creció en una familia bastante buena, bastante bondadosa, católica acérrima. Ella justamente cuenta que su niñez siempre se la pasaba con sus papás, hablando durante horas sobre sus vivencias, rezando, pidiendo gracias, dándolas gracias a Dios por muchas cosas y pidiendo siempre por las demás personas. Ella era la menor de tres hermanos, es decir, habían tres hermanos varones y Inmaquilé, y por lo tanto era la niña más mimada. Ella incluso se daba los lujitos de no querer comer ciertas cosas porque era muy melindrosa y obviamente la consentida de la familia. Es así que mucho después, cuando ella ya es joven, decide ir a estudiar Ingeniería a una universidad que quedaba bastante lejos de casa, 200 millas lejos de su comunidad. Entonces ella estaba muy bien. Ella en sus conferencias dice, yo con 22 años me sentía en la cima del mundo. O sea, era poderosa. Estaba estudiando Ingeniería, era de las mejores alumnas, lo tenía todo. Estaba totalmente satisfecha con mi vida. Llegan las épocas de Pascua y ella estaba en época de exámenes también. Entonces ella dice, tengo un examen muy, pero muy horrible. Es así que me voy a quedar aquí en la universidad para estudiar. En ese día le llama a su padre y le dice, hija, ¿cómo te vas a quedar? Pero si te extrañamos demasiado en casa y hace tiempo que no vienes. Ven para pasar Pascuas con nosotros, con la familia completa. Ella le dice, no, pero bueno, ya. Después de una discusión por ahí, acepta ir nuevamente a su casa. Ella nunca pensó que este viaje le iba uno a cambiar la vida y posiblemente a salvar la vida. Ella regresa a la casa de sus padres, todo bien, la reciben. Ella se acuerda simplemente que subió a la habitación y estaba durmiendo. Estaba tomando una siesta después del viaje. De pronto entra su hermano de repente a la habitación y le dice, hey, despiérdate, han matado al presidente, nos van a matar a nosotros. Ella, ¿qué? ¿Qué es lo que sucede? Empezó a agarrar lo primero que se vistió, o sea, lo primero que tuvo al alcance para vestirse. Y en ese momento ella tampoco sabía que esa muda de ropa que tenía era la que iba a tener por más de tres meses. En ese momento todos se empezaron a socorrer y se reúnen en familia y su padre le dice, tú eres el miembro más vulnerable. No queremos que te violen, es por eso que vamos a buscar un lugar para ocultarte a ti. En ese momento le dicen, ¿dónde me vas a ocultar? Mira, existe un párroco acá cerca que es amigo de la familia, que es Utu, es decir, del bando contrario, de los que supuestamente querían matarlos a ellos. Yo confío en él, así que yo te voy a llevar con él y tú te quedas ahí. Ella dijo, no, yo tengo mi mejor amiga de toda la infancia, del barrio, hemos crecido juntas, hemos jugado juntas, todo. Yo voy a ir a buscar refugio con ella. Ella fue con su amiga, que era Utu, y su amiga le dijo, ¿qué? En mi casa no existe lugar para ningún Tutsi. Si es que vienes acá, yo voy a dar la orden a tu cuerpo. Se le rompió el corazón. Estábamos hablando de su mejor amiga de toda la vida, que le estaba dando la espalda. En ese momento dijo, bueno, papá, vámonos donde el sacerdote, y el sacerdote la agarró. En ese momento ella tiene un libro muy conmovedor, que es bestseller y todo. En ese momento su padre le dice con los ojos, todo el sentimiento, te das cuenta. O sea, imagínate estar en ese lugar y se estaban despidiendo. Y él le dice, si tú necesitas ayuda, si necesitas de algo, tú sabes qué hacer. Y le entrega un rosario. Solamente hora. Tal vez ella como su papá sentían que iba a ser la última vez que se iban a ver. Se dan un abrazo y su papá se despide. Nunca más lo volvió a ver. Nunca más volvió a ver a su mamá ni a ninguno de sus hermanos. Salvo a uno que, posteriormente, a Dios gracias, resultó vivo. El párroco la agarra y le dice, perfecto, tú te vas a ocultar en el baño. Le abre la puerta del baño y el baño era mucho más pequeño que esto. El baño era de 90 centímetros por 1,20. Realmente chiquito. Ella dice, yo no voy a entrar acá. Claro que sí vas a entrar acá. Y la mete. Ella dijo, no, ¿cómo voy a estar acá? Es muy pequeño, no voy a poder echarme. El párroco, en el transcurso de la noche, volvió luego con tres personas. Y finalmente con cuatro más. En ese pequeño baño, ya, estuvieron Inmaculé junto a otras siete mujeres por más de 90 días. 91 días para ser exactos. Las recomendaciones del párroco fueron, no hablen, no digan absolutamente nada, no se muevan, ya. Y como era un baño, le dijo, no jalen la cadena a menos que escuchen que del otro baño se jala la cadena. ¿Qué es lo que pasa? Los Hutus no solamente estaban matando a los Tutsis, sino a todos aquellos Hutus que estuvieran ayudando. Entonces, él cerró la puerta del baño, lo tapó con un gran armario y listo. O sea, ahí las metió. Este baño tenía una ventanita muy chiquitita. Y imagínate estar 91 días totalmente hacinado. Este Inmaculé medía 1.80. Y el rango de las mujeres de edad era el siguiente. La más pequeña tenía siete años y la más mayor tenía 57. Entonces, ella estaba como que al medio. Ella entró a este cuarto pesando 52 kilos, que de hecho ya era bastante delgado. Pero después de los 91 días salió pesando 27 kilos. O sea, realmente era un cadáver en vida. Entonces, ahí empieza la lucha de cómo no perder la cordura. Uno, por el hacinamiento. Dos, porque a través de la ventana tú podías escuchar cómo los Hutus iban cazando, matando a todas las personas del bando contrario que se toparan en su camino. Ella escuchó cómo mataban a machetazos. ¿Por qué? Porque el Estado, el Estado le dio un machete a todo hombre mayor de 14 años. Entonces, los macheteaban, les cortaban las manos, les cortaban las piernas, le hacían cicatrices horribles en la cara. Y obviamente, todas las mujeres de esa habitación iban escuchando todo lo que sucedía afuera. Porque la pared era de dos pulgadas, menos, de una pulgada de ancho. Entonces, era increíble. Ella en una noche escuchó cómo asesinaban a una bebé. Ella una noche escuchó cómo un viejo compañero de colegio iba paseando por ahí y decía, hoy maté a 399 cucarachas. ¿Dónde está el Macriulé que nunca la he visto? Ella será mi presa número 400. Y iban gritando su nombre. ¿Por qué? Porque años antes se había hecho una lista, como una especie de censo, ¿ya? Donde decían el nombre de la persona y a qué tribu pertenecía. Entonces, ellos iban matando viendo qué personas ya estaban en la lista. Y Macriulé no había en ningún lado. Pero bueno, o sea, era escuchar la matanza todo el día, todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? O sea, el exterminio tenía que ser total. O sea, ese era el objetivo de estos, de este bando. Un día entraron los Hutus a esta casa y revisaron absolutamente todo. ¿Y encontraron? Todo. Ellos revisaron las maletas. O sea, ellos tenían miedo de que este sacerdote escondiera bebés en la maleta. O sea, abrieron las maletas, abrieron los cuartos, abrieron cajones, lo abrieron todo. Y cuando ellos estaban a punto de abrir el baño, dijeron, ¿sabes qué? No lo vamos a abrir. Porque confiamos en ti y ya hemos revisado todo. Y, pa, salieron de la casa. Lo único que Macriulé podía hacer era rezar día y noche, rezar día y noche pidiendo una intervención divina. Existen muchas anécdotas y es que el tiempo realmente es muy corto. Pero si ustedes quieren saber más de la vida de Macriulé, ustedes lo pueden encontrar en sus distintos libros, según lo que se ha escrito tres. Aunque en algunos sitios se dice que escribió muchos más. Pero qué es lo importante de toda esta historia y todas estas anécdotas es que al final, cuando ella pudo escapar y vio cómo en las calles habían cuerpos y cuerpos y cosas comunes y perros comiéndose a los que alguna vez había conocido como sus amigos, sus vecinos, ella obviamente odió, ella obviamente maldijo, ella se imaginó muchas cosas, pero al final ella perdonó. Y lo que hoy en día ella hace es ir a través del mundo profesando el poder del perdón. Nosotros, como con cosas tan chiquitas, a veces nos resentimos y ella con una experiencia tan grande, tan dolorosa, tan destructiva, optó para curar su alma siempre el perdón. Entonces, si es que ustedes quieren más información, la pueden encontrar siempre en internet y en muchas otras.